Música 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 Yo estaba acá en mi casa, estamos planeando justamente... Estaba despierto ya Efecto, vamos por partes Cuando me habló Saracho eran las 9 de la noche, 9 y media de la noche 5 minutos antes me habló el vicegobernador Caldo para preguntarme si sale de algo y también me dijo si sabía de algo que le avisara yo le contesté eso, digamos que sabía que estaban armando un sindicato paralelo y que es lo que había pasado en el día de ayer justamente en el municipio mientras estaban pagando a estas nuevas personas que están nombradas y que le hacen prestar este recibo como el la afiliación nueva al nuevo sindicato paralelo y si me pregunta con respecto a lo que pasó anoche si, específicamente si, 3 y media de la mañana explotaron explotó una bomba la otra no llegó a explotar estaba puesto con un cigarrillo digamos para cuando se queme el cigarrillo prendan la mecha uno explotó, el otro no y bueno a su vez una bomba armada es una bomba no se, ahí están los de explosivos los de balística están los bomberos hay los que pues hablan de determinar cual es este la magnitud de la bomba no lo se no soy especialista en este tema y no